Se habla de principio de acuerdo en el tema de la negociación colectiva, ¿qué nos puede decir sobre eso? Bueno, como sabéis, cuando firmamos el acuerdo social y económico el 3 de febrero, ya allí en ese acuerdo las organizaciones sindicales y empresariales habían llegado a un principio de acuerdo sobre el nuevo modelo de negociación colectiva que en este momento están intentando asentar e intentando desarrollar. Desde el Gobierno esperamos que efectivamente se pueda producir un acuerdo esta misma semana entre las organizaciones sindicales y empresariales y que nuestro papel en este ámbito de la reforma de la negociación colectiva sea llevar a la ley a una iniciativa legislativa el acuerdo que creen, el acuerdo que generen las organizaciones sindicales y empresariales. Creemos que están trabajando de forma muy intensa, que están trabajando, intentando modelar un nuevo sistema de negociación colectiva y desde el Gobierno vamos a esperar ese acuerdo para llevar a nuestra iniciativa legislativa el contenido del mismo. Hay quien dice que son en materia de tono bajo para que haya acuerdo precisamente, como que no sería una reforma en profundidad de la negociación colectiva. Bueno, todavía no se conoce el acuerdo hasta que no conozcamos el acuerdo y el contenido del mismo. No podremos decir qué clase de acuerdo han conseguido las organizaciones sindicales y empresariales por nuestra parte, por parte del Gobierno. Siempre hemos dicho que el escenario que queremos sea un escenario de acuerdo entre las organizaciones sindicales y empresariales para abordar la reforma de la negociación colectiva y que esperamos a ese acuerdo para poder llevar a la ley, a la iniciativa legislativa, el contenido del mismo. Hasta que no conozcamos ese acuerdo, no podemos valorarlo. Y se habla del arbitraje como un elemento fundamental a la hora de concluir con las negociaciones colectivas, para que haya garantías. Vamos a conocer, vamos a esperar. Yo creo que las organizaciones sindicales y empresariales conocen muy bien cuáles son las virtudes y también cuáles son algunos de los defectos de nuestro modelo de negociación colectiva. Los conocen muy bien, los conocen porque los practican todos los días y a veces los sufren también todos los días. Vamos a esperar a ver cuáles son sus soluciones a esos defectos que ya se hayan podido detectar en nuestro modelo de negociación colectiva. Hasta que no conozcamos esas soluciones, creo que es demasiado pronto para valorarlas. ¿Cree usted que aceptarán ligar salarios a productividad los sindicatos? Son ellos los que están negociando. Son ellos los que deben decidir cuál es su modelo de negociación colectiva. Vamos a esperar a conocer el contenido del acuerdo. Pero yo quiero recordar, cuando hablamos de cómo se determinan los salarios en nuestro país, quiero recordar que primero se determinan en la negociación colectiva, que es el sistema de negociación colectiva el que debe definir, perfilar y determinar cuál es o cómo se determinan los salarios en nuestro país. En segundo lugar, que la determinación de salarios en nuestro país ya obedece en muy buena medida a la moderación salarial. Yo quiero recordar que en este momento está en vigor el acuerdo por el empleo y la negociación colectiva que firmaron los interlocutores sociales en febrero del año pasado y que establece para todo nuestro sistema de negociación colectiva una política de moderación salarial, ya que fija que a lo largo del año 2011 los incrementos salariales estarán entre el 1 y el 2%. Claramente moderación salarial, porque quiero recordar que en este momento la inflación está por encima del 3,6%. Cuando el acuerdo dice que se fijarán salarios entre el 1 y el 2%, está claramente estableciendo una política de moderación salarial. Y por otra parte, en ese mismo acuerdo, como ha sucedido en todos los acuerdos para la negociación colectiva que han firmado las organizaciones sindicales y empresariales, también se dice expresamente que una parte de los incrementos salariales están vinculados a la productividad. En nuestro sistema hay incrementos salariales vinculados al poder adquisitivo y incrementos salariales vinculados a la productividad. Cuando alguien habla de esto fuera de España, no está descubriendo América. América está descubierta desde hace muchos, muchos años y en nuestro sistema salarial hay moderación salarial por una parte y vinculación de los salarios a la productividad por otra.